¡Hola, hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva clase de ARPA. Mi nombre es David Inalef Millar, soy profesor de la Corporación Cultural de Ponte Alto y esta es la clase número 12 de nuestro taller de ARPA Folklórica 2020. Agradecer, como siempre, a quienes nos estén siguiendo, esperando que este curso les esté ayudando mucho en aprender más sobre este instrumento. En esta clase vamos a seguir trabajando repertorio. Vendría a ser la clase, la parte 2, de lo que es la tonada La Jardinera de Violeta Parra. La semana pasada, perdón, la clase pasada, trabajamos esta tonada de forma básica. Ya hicimos la melodía, la hicimos con octavas solamente, no arpegiamos nada. O sea, así. Y la mano izquierda, que hace el acompañamiento, hicimos primera posición y tocaba en forma de acorde. O sea, todos al mismo tiempo. Voy a hacer un poquito de la introducción para que se recuerde. En la clase pasada estaba explicada en La Jardinera, tanto la introducción, la estrofa y el estribillo. De manera básica. Hoy lo que vamos a hacer es adornar, vamos a aplicar la herramienta, recursos que ya dominamos o que hemos trabajado a lo largo de este curso, para que suene más rellenita la canción. ¿Ya? Bien, vamos a comenzar con la introducción. ¿Ya? La mano derecha, la melodía la vamos a hacer simple. Ya, o sea, vamos a arpegiar solamente el primer, la primera nota y luego, tal cual es. La mano izquierda, ojo acá. Le vamos a agregar esta bajadita que ya hemos trabajado. Sol, sol mayor, ponemos sol, primera posición, pero vamos a tocar solamente las octavas. Entonces, vamos a hacer esta bajada. Fa, mi. Y cuando llegamos a re, vamos a hacer este ritmo. Primera posición, todo en primera posición. Re, fa, la, re, la. Re, fa, la, re, la. ¿Ya? O sea, vamos a utilizar dos recursos que hemos trabajado. En la mano izquierda, las bajadas. Y cuando llegamos al re, vamos a hacer esto. Un acompañamiento más arpegiado, ¿ya? Ya no acorde, todo al mismo tiempo. Sino que, re, fa, fa, re, mi. Escuchen como sonaría este acompañamiento. Ah, esta bajada la pueden hacer con octavas. Fa, mi, re. O, si quieren, la pueden hacer con el pulgar. Hemos trabajado las dos formas. Sol, fa, mi. Lo importante es que cuando lleguen al re, tienen que poner todos los dedos. La primera posición. Y hacer el ritmo que ya les expliqué. Escuchen como sonaría. Vamos a hacer. E ahí, volvemos a sol. Ahora es. la introducción de la jardinera más acompañada entonces el ritmo es este primera posición acá estoy en sol mayor sol, si, re, sol, re sol, si, re, sol, re cambiamos la dominante podemos ejercitarlo así primero a manos separadas re, fa, la, re, la sol mayor vamos a ir a do mayor por ejemplo y sol ejercítenme eso a manos separadas primero con la izquierda y con la derecha le vamos a agregar ya a estas octavas que estamos haciendo la melodía le vamos a agregar arpegios arpegios ascendentes para ir rellenando lo que es la melodía atención aquí que no se arpegia todo con la misma posición vamos a utilizar primera, segunda y tercera posición para ir arpegiando en ciertas partes de la melodía yo se los voy a dejar acá bien de forma lenta explicada para que ustedes lo puedan descifrar en sus casas y poder tocarlo finalmente ¿ya? entonces la melodía ya la tenemos en nuestra en nuestra cabeza sería tan, 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 tan ¿cierto? si, do, re, 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 mi, mi, fa o si prefieren pueden hacerlo de una forma más sencilla que sería si, do, re, re, mi, mi, fa esa es la melodía pura por decirlo nosotros le vamos a agregar arpegios ese primer arpegio ya lo hacíamos empezamos en la nota si la melodía y como estamos en sol mayor tenemos que hacer segunda posición si, re, sol y si sería y cuando llegamos al fa vamos a arpegiar ¿ya? con segunda posición entonces estamos agregando arpegio al inicio y al final de esta frase melodía sería mi, mi, fa mi, mi, re y acá cuando llegamos al re vamos a hacer tercera posición para que suene sol mayor que es lo que nos indica la mano izquierda ¿ven? ahí suena sol mayor si yo arpegio desde la nota re por ejemplo con segunda posición ¿ya? esto es como ejercicio auditivo fíjense estamos haciendo sol mayor sol, si y re necesitamos esas tres notas si yo estoy en la nota re y arpegio con segunda posición me suena como que hay una nota que no corresponde ¿ya? en cambio si hago tercera posición desde la misma nota re fíjense ahí sí ahí está la nota de sol mayor se fijan que no es arpegiar todo con una misma posición sino que tenemos que ir dándonos cuenta que en qué acorde estamos ubicados qué nota necesitamos para hacer ese acorde y luego aplicarlo con las distintas posiciones que ya hemos trabajado primera, segunda y tercera ¿ya? entonces vamos a hacer la introducción con estos adornos o con estos agregados tanto para la mano izquierda como para la mano derecha para que ustedes escuchen como como se como se va rellenando más la tonada al comienzo vamos a arpegiar solo con la mano derecha ¿ya? segunda posición desde sí y con la izquierda atención que vamos a vamos a hacer ese juego de bajo hasta re inmediatamente ¿ya? vamos así bien tercera posición al final remato con una posición completa primera segunda posición en la izquierda segunda posición en la derecha ¿se fijan como suena más más rellenito? más adornado ya ahí estamos aplicando las técnicas herramientas que hemos trabajado a lo largo de este taller bien ahí tenemos la introducción ¿ya? vamos ahora con la estrofa también misma cosa la versión anterior la versión de la clase anterior muy básica en cuanto a la melodía que la hacemos solo con octava y el acompañamiento también un acorde con primera posición salvo cuando no aparece la mayor ¿ya? entonces misma cosa que en la introducción vamos a hacer la mano izquierda primero para que tengamos claro el ritmo que vamos a ocupar y los acordes por los que tenemos que pasar entonces la melodía ya si no conocían la canción de antes me imagino que ya con la clase anterior y esta ya la pueden tener más o menos grabada en su cabeza o bueno también pueden buscar la jardinera de Violeta Parra muy famosa así que para que la tengan ya pero la melodía la hacíamos así re partíamos de re con octava y que se repite la mano izquierda vamos a hacer vamos a hacer entonces el mismo acompañamiento que hicimos en la introducción partimos con el sol mayor fíjense voy a hacer la melodía bien despacito con la derecha para que pongan atención exclusiva a la mano izquierda porque vamos a pasar por unos acordes en que tenemos que hacer algunos cambios entonces vamos a comenzar ahí terminamos la introducción sol mayor se repite ojo acá voy a cultivar ahí tenemos que hacer un la mayor por lo tanto no tenemos que tocar el do que está natural en nuestra afinación de sol mayor tenemos que hacer la tenemos que sacar el tercer dedo no toca ¿ya? de nuevo sol sol mayor la mayor y ahora así completamos primera posición re mayor do mayor sol mayor sol mayor solo con ese acompañamiento también podemos agregar en ciertas partes la bajadita o subidita desde la tónica sol mayor a la dominante o de la dominante a sol mayor voy a darle otra versión para que ustedes puedan ahí después aplicarlo según lo que les guste la mayor, re mayor, do mayor, sol mayor, miren ahora llegamos juntas las dos manos al término de la estrofa porque después se repite la estrofa solamente mano izquierda haciendo ese ritmo y teniendo claro dónde va cada acorde junto con la mano derecha ahora la melodía también vamos a hacer lo mismo en vez de tocar octava podemos ir rellenando con arpegios y podemos arpegiar también la octava ahí la estamos tocando como acorde pero también la podemos tocar como arpegio o sea una nota primero en este caso vamos a ocupar este recurso tocando primero el cuarto dedo y después el pulgar en la octava no al revés, no pulgar, no a pulgar ni cuarto, sino que ¿ya? entonces el comienzo de la melodía lo vamos a arpegiar desde la nota re con tercera posición ¿ya? porque estamos en un sol mayor, sol, si, re, sol y con la mano derecha, re, sol, si, re, ¿ven? ahí está la nota de sol mayor entonces sería así y cuando llegamos al sol arpegiamos con primera posición nuevamente llegamos al sol con primera posición acá no arpegiamos porque estamos en la mayor llegamos a re y arpegiamos arpegiamos en mi con primera posición llegamos a sol y arpegiamos primera posición arpegiamos primera posición desde re y terminamos con posición completa ahí ocupo el recurso de arpegiamos pero la octava ¿no? no con todos los dedos sino que la octava arpegio primera posición segunda posición desde mi porque estamos haciendo un do mayor sol primera posición re primera posición y ahí se termina la estrofa que se repite dos veces bien, pasemos al estribillo para mi tristeza violeta azul la forma básica nuevamente como recordatorio lo hicimos perdón, ahí era la, 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 si, do do, 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 re, mi ya el comienzo del estribillo lo podemos hacer así con octava un poco difícil eso porque tenemos que hacerlo pero podemos aplicar el recurso de arpegiar esta octava sería dos arpegiar esta octava desde la la mano izquierda la mano izquierda la mano izquierda parte en el estribillo con un la mayor mismo juego ¿ya? cuando hacemos la mayor hacemos la, mi, la, mi, la nos tocamos el do recordar eso entonces re mayor primera posición ahí tenemos toda la nota re mayor do mayor sol mayor do 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 mayor la mano dere la mano derecha la mano derecha también la vamos a ir adornando con arpegios ¿ya? entonces comienzo lo vamos a hacer así do peces de arpegio en esta octava la... la.... ni la... y cuando llegamos a re hacemos primera posición ... porque estamos haciendo un re mayor Y cuando llegamos a LA Hacemos tercera posición Para que nos suene el RE mayor Fíjense que ahí estamos en RE mayor Con la mano derecha estamos desde la nota LA Si hiciéramos segunda posición Oigan esto Una nota que no corresponde Por eso es que tenemos que hacer tercera posición Desde LA Hacemos LA, RE, FA, Sostenido y LA Y ahí tenemos RE mayor Arpegiamos Y en LA arpegiamos con tercera posición Cuando llegamos a la nota DO Hacemos primera posición Porque estamos haciendo DO mayor Cuando llegamos al SI Hacemos segunda posición Porque ahí estamos en G mayor La tercera posición Estamos en RE mayor Y cuando llegamos a G Hacemos primera posición Voy a hacer G a la derecha Para que quede más claro La, 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 sol, fa, mi, RE Primera posición La, 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 sol, la, si, sol Y cuando llegamos a LA Tercera posición Nos quedamos ahí Arpegiamos el primer LA Con la tercera posición Y cuando llegamos al DO Primera posición Con el SI Segunda posición La tercera posición Cuando llegamos al SOL Primera posición Luego Comenzamos con un arpegio Primera posición Desde la nota DO La, DO, A LA, DO, RO, MI Cuando llegamos al MI Hacemos segunda posición Re CO, RE, MI, DO Re Tercera posición Si, DO, RO, SI, DO Ahí no arpegiamos La Tercera posición LA, SI do la si segunda posición esto es practicarlo a mano separada mano izquierda un rato después mano derecha la mano izquierda misma cosa vamos a hacer ese mismo juego y vamos a ocupar el desplazamiento con la octava o con el pugar como les quede a ustedes más cómodo o les guste más entonces la mano izquierda sería La mayor Re mayor Re mayor Una vez más un poquito más lento para que les quede más claro la melodía la estoy haciendo bien suavecita solo con un dedo para que se fijen ahora más en la mano izquierda en el acompañamiento Re mayor Re mayor Re mayor Re mayor Re mayor carácter con la octava do mayor sol mayor miren ahora sigo subiendo porque lleva a do de ahí podemos repetir introducción estrofa y estribillo quizá una buena sugerencia es hacer partir con esta para su interpretación digamos cuando la tengan que tocar partir con la versión básica y en la repetición hacer la versión digamos con más adornos a modo de resumen les voy a tocar la tonada completa con adornos ya que ese fue el objetivo de trabajo de esta clase entonces partimos así y Gracias por ver el video. 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 Cuídense, quédense en sus casas y ánimo, optimismo, esto ya va a pasar. Un abrazo para todos.